¿Te suena familiar? ¿Crujirse en los nudillos? ¿Sensación desagradable o vicio? Bueno, sin duda no es algo que vayamos a discutir en este vídeo, pero podemos contaros cosas de su mecanismo que quizás os sorprendan. ¡Comencemos! ¿A qué se debe este sonido? Centrémonos en los nudillos. Estas articulaciones son capaces de realizar movimientos de extensión, rotación y flexión. Venga, probadlo, que lo estáis deseando. Las articulaciones deben ser capaces de mantener los huesos unidos por medio de tendones y facilitar el deslizamiento entre ellos. Para ello, están rodeadas de una membrana que contiene el líquido sinovial. Este fluido es casi tan viscoso como la clara de huevo y muy lubricante, gracias a moléculas como el ácido hialurónico y la lubricina. Además de estas y otras sustancias, el líquido sinovial lleva disueltos gases. Estos van a ser los responsables del famoso yudiado crujido de nudillos. Veamos cómo. Cuando nos crujimos los dedos, se produce una separación de los huesos que componen la articulación y el espacio que hay entre ellos, que contiene el líquido sinovial, se expande. Como la cantidad de líquido no varía en este proceso, la presión en esta zona baja y aquellos gases que se encontraban disueltos en el fluido escapan rápidamente en forma de burbujas provocando este sonido. A este proceso se le llama tribonucleación. En realidad, es el mismo sonido que cuando abrimos un refresco. Pero, ¿eso significa que la burbuja se queda allí para siempre? No, tranquilos. A medida que dejamos de ejercer fuerza, la articulación vuelve a su estado natural, obligando a los gases a disolverse en el fluido de nuevo. Sin embargo, este proceso lleva tiempo, unos 20 minutos. Esto explica por qué una vez que te ha crujido la articulación, ya no puedes volver a hacerlo si lo intentas de nuevo. Los gases están todavía disolviéndose. Ten paciencia. Para los más escépticos, la demostración visual del proceso. Pero, ¿chasquear los nudillos es tan perjudicial como la gente dice? Donna Langer, ganador de un Ig Nobel, se propuso a refutar estas creencias con un pequeño experimento. Chasquear, únicamente, los nudillos de su mano izquierda, pero nunca los de la derecha. Durante 60 años. Ahora tiene 85, vive felizmente y su mano izquierda no tiene ningún síntoma de artritis. Ya veis, al fin y al cabo, hacer ciencia está al alcance de nuestra mano.